Estábamos sentados en una terracita frente al mar. Aceitunitas, el vermú, el sol en la piel, el horizonte infinito, algunas gaviotas chillando, un perro ladrando a lo lejos, gente paseando, las olas muriendo a sus pies. Todo era perfecto. Todo era absolutamente perfecto hasta que tuviste que preguntar. ¿De verdad? ¿De verdad quieres que hablemos de eso ahora? No, no, ni mucho menos, no me incomoda. Claro que no me importa. A ver, déjame un momento, voy a pensar. A ver... Sí. Creo que he tenido exactamente... 36 amantes. ¿Cómo? Que te parecen demasiados. Que con 35 hubiese sido suficiente. Pero, cariño, debes de tener en cuenta que el 36 eres tú. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Todo es todo. Enlistas cosas. No, no, no. Gracias.